¿Por qué no someten el Sharky a votación? Levanten la mano los que quieren Sharky. Chicos, mi última palabra la tengo yo. No voy a gastar mil dólares en un Sharky. Pero todo tu equipo quiere Sharky, menos tú. Mil dólares en un Sharky, no voy a comprarlo. ¿Vas a consensuar, sí o no? Sí, pero la última palabra... Te da lo mismo lo que piense el equipo que te votó de líder. Como a ellos les da igual mi visión de poder llegar al final. Todos tienen la misma visión que tú. ¡Que viva la democracia! Chicos, ¿podemos avanzar, por favor, Facundo? No. Yo solo quiero que me respondan la pregunta. ¿Te da lo mismo lo que opina tu equipo, Aida? Lo que ustedes piensan, a ella le da lo mismo. Decís que todo el equipo se fue en contra de Aida. Toda la casa está constantemente en contra de Aida. Soy el clavo que más sobresale y al que todos quieren martillear. ¿Por qué? Porque sobresalgo demasiado. Y efectivamente en el supermercado también se fueron en contra de Aida. Porque lo que ambiciona Aida siempre es tener la garantía y poder garantizar al resto de mi equipo, por llamarles de una manera, al resto de entes que están a mi lado aquí en el concurso. Entonces, sí, se fueron en contra de una decisión inteligente en la que yo quería proteger el dinero que tanto necesitamos para llegar a la final. Esta gente que vino aquí por una banana y una piña, esta gente que vino a comer charqui, Aida no, señores. Aida vino a resistir, llegar a la final y ganar. ¡Ala! Gracias por ver el video.